Oye, Popeye, te dije no artillería, man. Saca a esta gente de una vez. Ve a ver si puso la puerca, güero. Estamos hablando de negocios muy serios. No vas a hacer ningún trato aquí. No me vas a joder mi libertad. Cálmate, vámonos de aquí. No, Cruzito, esta es mi casa, chingao. Cruzito. Hey, Cruz. ¿Dónde te has metido ese? Hey, Clavo, ¿qué pasó, Holmes? Vaya que fuiste difícil de encontrar. ¿Qué pasó con los cuatro mil que me debes? Eh, oye, Holmes, solo tengo que vender dos pinturas ese y me la rayo, te voy a dar tu feria, Holmes. Pinturas, es cierto. Al menos tú me das esas pinturas. Pero este, este baboso no me da ni verga. ¿Tú crees? ¿Qué me dices del 30% que le quitas a los carnales de su cheque de la llantera? La onda no trabaja así. ¡No te pago ni madre! Cállate el pinzo, chico, güero. Yo represento a la onda aquí. Tú te representas a ti mismo. Siempre lo hiciste. Peña se ha estado colectando. ¿Qué hay de nuestra parte, Holmes? ¡Chingapo, Peña! También yo. Me dijiste que estabas quebrado. ¡Me dijiste que estabas quebrado! Yo no vine para escucharlos hablar solo de centavos. Yo hablo de cien mil dólares. Cuando dices es en Nueva York, la gente pone atención. ¿Tienen algún problema con eso? Hey, hey, hey. No, no hay problemas con eso. Entonces, ¿cuál es el pedo? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tengo a Mundo ahora en la calle, consiendo una ranfla y tenemos la fuerza. Tú solo danos el plan. Tú tienes fuerza para chaquetearte tú solo. Es todo. Es mejor que te cuides la espalda, puto llantero. ¡Te voy a partir de los cinco pinche güero! ¡Y trata tocarme, puto, y te mando al infierno con Big L! No tengo tiempo que perder contigo, pinche cabrón. Tienes razón, ese. Este...